Y al parecer habría sido por este tercer enfrentamiento. Carla Karina, te puedo comentar que estas son las imágenes de las personas que habían estado en el Morro Solar durante toda la madrugada y que al parecer ya estarían descendiendo. Estas personas son al parecer gente de la administración Chutz que ya están haciendo su descenso en el Morro Solar hacia donde nos encontramos todas las personas de la prensa. A la expectativa de saber qué es lo que realmente ha ocurrido porque como les cuento son al parecer tres enfrentamientos los que se habrían producido y siete personas las que habrían salido heridas. Otro dato que tenemos es que hace aproximadamente una hora todas las personas que vimos en el primer despacho se encontraban acá esperando que pudieran ingresar por esta parte, que la policía los deje subir hacia el Morro Solar. Ya se fueron, ellos bajaron, subieron con un poco de comida, de pan, alimento y luego nuevamente se retiraron. Y es por eso que a diferencia de toda la madrugada, esta parte donde nos encontramos solamente está pues con la presencia de la policía como podemos ver y de también la prensa que como les repito está a la expectativa de lo que puede suceder. Hemos tenido en imágenes la bajada de estas personas que se han encontrado en el Morro Solar durante toda la madrugada y que al parecer han sufrido pues enfrentamientos también por parte de la policía tal como lo ha denunciado hace algunos minutos Ernesto Chutz. Nosotros vamos a volver con más información en cualquier momento y ya con la llegada de estas personas para poder saber qué es lo que realmente ha sucedido. Adelante. Gracias Maricel por la información desde el Morro Solar. Entonces se viene realizando, se realizó hace unos instantes el tercer enfrentamiento pues Genaro Delgado Parker está tratando de tener en su poder nuevamente la antena, el transmisor que se encuentra en el Morro Solar. Al parecer ya lo habría retomado, sabemos que la imagen, la pantalla en ese momento que se transmite por Panamericana Televisión es simplemente una claqueta negro, es decir no hay nada que se esté transmitiendo a esta hora de la mañana, esta claqueta ha invadido, en ese momento ya ha ingresado una claqueta de Panamericana Televisión que ha invadido la señal que estaba enviando la administración Chutz. En todo caso Carla, hacer este comentario, ayer Delgado Parker dijo que esto había sido un asalto terrorista pero parece que ellos lo han asumido, ellos lo han tomado, la antena de la misma manera así que a veces uno debe decir que son tal para cual, ¿verdad? Así es, es una historia de nunca acabar, ya llevan semanas así en enfrentamientos y vamos a ver qué sucede con el Ministerio de Transporte que recordemos hace unas semanas también les quitó la licencia de la señal temporalmente continúan los conflictos, vamos a ver qué sucede durante el día, les estaremos informando. Vamos a la pausa y regresamos. Se dice que siete personas habrían resultado heridas, en tal caso ¿cuántos enfrentamientos se habrían producido en la madrugada? Más o menos, con esta última cuatro. Cuatro enfrentamientos, bueno, Carla, Karina, es la información que tenemos, se han producido cuatro enfrentamientos durante toda la madrugada, hemos escuchado por parte de los propios trabajadores por la disputa de la toma de la señal de Panamericana Televisión. También están saliendo entonces los portatropas de la Policía Nacional, que eran más de cuatro los que ya habían ingresado hacia el morro solar durante toda la madrugada. Nosotros vamos a esperar como... Son las ocho con treinta y siete. Así es, bueno, vamos a presentarles a continuación lo que les habíamos prometido, imágenes de hace solamente unos momentos de la retoma de las instalaciones donde se encuentra la antena de Panamericana Televisión en el morro solar por parte del grupo de Genaro Delgado Parker. Efectivamente, los sujetos contratados por esa administración para retomar las instalaciones de la retransmisión. Vamos a hacer un poco de historia para poner en autos a las personas que recién se levantan o recién se conectan con estas imágenes. Anoche fue suspendida la señal porque representantes de la administración Schutz habían tomado las instalaciones del morro solar recuperando la transmisión total de la señal tanto en Lima como en provincias. En la madrugada, la administración Genaro Delgado Parker trató de retomar pero la policía impidió que hubiera violencia en el lugar. Y hace solamente unos instantes, tal vez una hora, un grupo de personas contratadas por la administración de Genaro Delgado Parker han protagonizado estos hechos de violencia precisamente en esta zona donde se encuentran las instalaciones, las antenas de Panamericana Televisión en el morro solar y vemos que la policía no ha hecho nada o muy poco en todo caso para poder evitar esta violencia. Bueno, al parecer se habría aprovechado el momento del relevo policial para hacer un ingreso a las instalaciones por las laderas. Estas imágenes son... Esto no es el Agustino, esto es el morro solar. No es por si acaso el desalojo de alguna tierra o algún traficante de tierras en algún asentamiento humano. Se trata nada menos que la disputa entre dos accionistas por el control de un canal de televisión. La misma policía un poco desconcertada, ¿no? Sin saber qué hacer. La policía no hizo bien su trabajo, al parecer. Bueno, es que también se supone que la policía tiene que ir en contra, entre malos y buenos, en contra de los malos. No, lo que tienen que hacer es establecer el orden una vez que ha sido solicitada su participación por la fiscal e impedir que haya violencia. Y lo que ha habido es violencia. Ha habido una retoma. Estamos, por supuesto, hablando completamente al margen de la justicia de las causas. Estamos hablando de los métodos empleados para hacer valer los derechos de cada una de las partes. O sea, en este caso la policía lo que tendría que haber hecho es impedir que esas personas de Genaro Delgado Parker ingresaran a esas instalaciones. Bueno, que lo hicieran de manera violenta. Si es que hay un acuerdo entre los accionistas, ¿por qué no dejarlos pasar? Pero la policía lo que tiene que hacer es resguardar el orden y la seguridad públicas. Y eso es lo que hicieron, ¿no? Por eso las bombas lacrimógenas. Y efectivamente se logró calmar la situación. Rubén Vera, nuestro camarógrafo, se instaló en la parte alta del morro y no se movió. Logró captar cada una de las imágenes que ahora podemos ver. Impresionantes realmente. Tanto lo de anoche como lo de la madrugada y lo de esta mañana. Lo que se acaba de producir, que es la retoma de las instalaciones del morro solar. Rubén Vera se rompió en esta información. Y continúa todavía ahí. Y seguirá ahí. No le mandan su desayuno. Vamos a mandarle un pancito a Rubén. No hay cómo llegar. A uno de estos señores que está subiendo y bajando cada rato. Qué increíble. Es impresionante ver estas imágenes de verdad. Además de las personas que están protagonizando estos hechos, pues, tienen unos aspectos... Es un típico desalojo o... Un problema de tráfico de tierra. Un problema de tráfico de tierra, parece. No, no es eso, ¿no? Es un problema de propiedad en el que tanto el sistema de justicia no ha estado a la altura de las circunstancias como el sistema de seguridad policial. La pistola en la mano. Los sujetos pidiendo calma. El humo ya no solamente es la neblina, sino también las bombas lacrimógenas. Confusión total. Los dos grupos enfrentados. La policía no sabe qué hacer. Se nota que ya había reducido el número de efectivos policiales, ¿no? Claramente se ve que hay solo una camioneta, tal vez otra al costado, me parece. Y predomina sin duda la cantidad de sujetos contratados. Ahí todavía estaban los representantes de la administración Schutz dentro de ya el local donde está el transmisor. Todavía no vemos los momentos en los que ingresan, ¿no? Sí, ya están todos los que están cercando. Este es un sitio medieval, ¿no? Es como cuando sitian un castillo. Todavía están ahí adentro, ¿no? Y hay unos cuantos policías que ya no tienen mucho que hacer porque, por supuesto, se impone la fuerza del mayor número. No hay el menor respeto a la autoridad, ¿no? En lo absoluto. Mira el policía. El policía ya tiró la toalla. No está... Nos vamos de aquí mejor. Su gorrito tampoco tiene. Claro, el mismo no tenía las máscaras necesarias para poder cumplir con su labor y lanzar las bombas lacrimógenas, ¿no? Ya tiraron la toalla. Pero, ¿en dónde estamos que se puede contratar a sujetos de dudosa procedencia para poder protagonizar estos incidentes, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Cómo puede ser que se contrate a personas para que tengan que ingresar a la fuerza a algún local? Bueno, esto es común en los terrenos seriazos, en fin, en los terrenos en disputa, pero lo que no es muy común es que esto suceda a nivel de un canal de televisión. Entre dos accionistas, además. Con señal abierta. Y ahí veíamos un grupo de estas personas que estaba llamando a otro grupo, ¿no? Al parecer ya ese es el momento en el que ingresan las personas contratadas. Ahí está la toma, ahí está la retoma, ahí está la retoma. En este momento se produce la retoma. Este grupo es de Schutz, ¿no? De la administración de Schutz. Sí, ellos van a ser. Ahí está. Bueno, él es de seguridad de General Delgado. Parker. Pareciera que este señor estuviera dándole órdenes a la policía, ¿no? ¿Qué parece? Estáis dando indicaciones, ¿no? Seguramente para que no haya más violencia. Pidiendo seguridad, tal vez. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué está dando toda esa gente de la policía que estaba cubriendo? ¿De dónde se acercó? ¿Y qué es lo que sucedió? A la de ustedes van a salir, no se van a pasar nada. ¿No se dieron cuenta que dos grupos se me lo mandaron a descansar? ¿Por qué no se acercó? ¿Qué es lo que sucedió? 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 La cámara de Rubén Mera no se arredra por nada. Ni el gas lacrimógeno. La cizalla es como este gran alicate que sirve para romper. Ahí están saliendo ya los de la administración Schultz, un poco apresurados. Con sus maletines. Con sus maletines. Están un poco apurados para evitar represalias. Y suponemos también para evitar el efecto de los gases lacrimógenos. Ya abrieron la puerta de acceso. Ya abrieron la puerta de acceso. Bueno, y luego de la violencia comenzó a instalarse la calma. También se ve que han llegado más efectivos policiales. Y vemos que ya se encuentran al interior las personas contratadas. Ahora están saliendo corriendo. Por el general de Gaule Parker que votan pues a esas personas. Para evitar el callejón oscuro. Con patadas y todo. Sí, pues la policía no es, al menos en ese momento no se sentirá como una garantía contra las represalias. Miren esas caras, miren esas caras. Qué horrible, ¿de dónde salen estas personas? ¿Seguridad? ¿De dónde son? Lamentable realmente lo que está sucediendo en el Morro Solar. Y repetimos, nos quedamos sorprendidos al ver este tipo de enfrentamientos. Hay una persona herida, parece. Sí, bueno, alguien que debe estar afectado por los gases. Lacrimógenos. Es terrible tener que ver estas imágenes. Carita de Ángel también. Muy bien. No se trata de un desalojo por tráfico de tierras, se trata del Morro Solar y la disputa de dos grupos por un canal de televisión. Entonces, en ese momento, el Morro Solar está nuevamente en manos de la administración de General Adolgada Parker y regresamos como hasta hace unas horas, como ayer a las 8.52. Como ayer al inicio del programa. Es el trabajador, el que decida ser trabajador de Panamericana Televisión, de la administración Yus. Ahí lo sacan. Gracias, gracias. Retomado. ¡Fuera, tomo, reconche tu madre! ¡Fuera, tomo, reconche tu madre! Bueno, este material, obviamente, es sin editar. Pedimos disculpas por lo que ustedes han escuchado, pero las circunstancias nos obligaban a trasladarles este material a ustedes tal como había llegado. Pero refleja, sin duda, la catadura moral de estas personas, ¿no? De quienes han ingresado a la fuerza y violentamente a estas instalaciones. Ellos celebran, son de la administración Delgado Parker, que ha retomado las instalaciones del Morro Solar. ¡Fuera, tomo, reconche tu madre! Extraordinarias imágenes de Rubén Vera. No cesó de filmar en ningún momento, a pesar de los empujones, los riesgos, los gases lacrimógenos. Hoy, estamos hablando de personas violentas y hemos visto las imágenes. Y a pesar de todo ello, nuestro camarógrafo Rubén Vera ha podido traernos estas imágenes y todavía permanece en el lugar. Y estaremos atentos a lo que suceda. Él nos va a mantener informados. A partir de ahora va a ser nombrado corresponsal en el Morro Solar. Nueva corresponsalía. Bien, pues Rubén, felicitaciones realmente por este extraordinario trabajo. Bien, ahora cambiamos de tema. Vamos a poner más relajados. Sí, vamos a soltar un poco las tensiones. Y Fiorella Rodríguez es completamente... Fueron apoyados por el accionar de la policía, a pesar que su administración había solicitado garantías a la prefectura. Hace unos minutos, personal de seguridad contratado por la administración Schutzfrens seguía abandonando el Morro Solar. Informaron que en la madrugada fueron atacados por 50 matones que portaban cuchillos y palos. Posteriormente señalaron que llegaron los efectivos policiales quienes le lanzaron bombas lacrimógenas por lo que se vieron obligados a salir del Morro Solar. Nueve y uno, el exjefe del PRONA, Modesto Julca, también se hizo presente en las instalaciones de la planta de Panamericana y según sus palabras fue por orden del empresario Genaro Delgado Parker. A las ocho de esta mañana se suspendió la señal de Canal 5 y veinte minutos después se restableció para nuevamente ser interrumpida a los tres minutos. En declaraciones a RPP, Genaro Delgado dijo que esta mañana su administración recuperó las instalaciones del Morro y que en las próximas horas se restablecerá la señal de Panamericana Televisión. Nueve y dos, la hora en el Perú, las nueve. Una nueva hora informativa, bienvenidos a las noticias en red. Los acompaña Paola Torres y de inmediato estos son nuestros titulares. Administración Judicial de Pantera retomó nuevamente el control de las instalaciones del Morro Solar. Genaro Delgado Parker señaló que toma del grupo Schutz constituyó un asalto terrorista y no tiene amparo judicial. Al respecto congresista, la señal de Saqueaza Televisora, el empresario de Televisión calificó como un asalto terrorista la toma del grupo Schutz que no cuenta con amparo judicial. Aproximadamente a las 7 y 56 minutos de la mañana, la señal de Canal 5 fue sacada del aire para retornar minutos después bajo la administración de Genaro Delgado Parker, una de las partes en conflicto en esta disputa por el control de Panamericana Televisión. Según dijo el conocido empresario, su personal técnico retomó las instalaciones del Morro Solar esta mañana. Aunque anoche el grupo liderado por Ernesto Schutz Freund, hijo del prófugo de la justicia Ernesto Schutz Landassuri, tomara por la fuerza este local en Chorrillos. Delgado Parker, luego de 11 horas, retomó el control de la señal con ayuda de efectivos de la Policía Nacional. Ya más de 5 mil hacían de las personas damnificadas por los sismos de... Compañe, ellos acaban de llegar en dos combis hasta este lugar. Nosotros hemos sido testigos de que se reunieron previamente en la puerta del Cine Roma y ellos son aproximadamente unas 100 a 150 personas, todos ellos listos para ingresar a las antenas del Morro Solar ubicadas aproximadamente a un kilómetro, a un kilómetro del punto de transmisión, a punto de la plaza del Morro Solar. Aquí los vemos reunidos, están en esos momentos lanzándonos algunas piedras. Increíble, Jerónimo. Y al otro lado podemos observar también que ya están llegando camionetas de la policía. Jerónimo, Jerónimo, ¿quién lidera el grupo de la gente de esta desigualdad de Delgado Parker? Nosotros podemos afirmar... ...estaban dando el programa periodístico Panorama, hubo una interrupción y entró una película en mudo. Sobre la película, en ONG, escuchamos todos la voz de una de las presentadoras del programa Panorama. Minutos después, hace aproximadamente 20 minutos, La administración Schutz ha dado una conferencia de prensa televisada a través de Panamericana Televisión. Ellos han llegado, al parecer, al Morro Solar. Genaro Delgado Parker está en el teléfono. Buenas noches, señor Delgado Parker. Hola. Buenas noches. Hola, Cecilia. Sí. Te comunico con la señora General. Muchísimas gracias. Ok. Estamos esperando la comunicación con Genaro Delgado Parker. ¿Aló? Genaro Delgado Parker. Hola, ¿qué tal, Cecilia? Buenas noches, señor Delgado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, acá va a suceder en Lima un acto de terrorismo. Ha sido asaltado una estación del Morro. Ninguna estación del Morro desde este momento está segura. En este momento los asaltos se pueden dar así de tan grandes como ese. Lo que ha sucedido es muy sencillo. El grupo de empleados de Ernesto Schullandasuri, que han ido perdiendo todos los juicios en que se han metido, ya desesperados, ahora están buscando una tercería, acaban de perder las transmisiones en Trujillo y en muchas de las estaciones, ya han perdido esa posibilidad que tenían. Y entonces, cuando estamos transmitiendo ya en Nueva York, estamos transmitiendo, perdón, en Miami y pronto en New Jersey, nos dan este golpe que ya es un golpe verdaderamente fuera de toda posibilidad. No tienen ninguna orden judicial, ni ninguna orden policial, ni ninguna orden del ministerio. Esto es un asalto terrorista a una estación de televisión. ¿Cómo han podido entrar al Morro, señor? Eso es todo lo que puedo decir. Yo todavía no estoy informado. Estoy llegando recién a la medicina. Ellos, la administración Schultz, que estuvieron hace... No hay ninguna administración Schultz. No hay ninguna administración Schultz. Estuvieron hace unos minutos en conferencia de prensa, señor Regado Parker, y ellos han dicho que hay una resolución del Ministerio de Transportes del año 1996. Claro, porque ellos creen que Fujimori sigue gobernando. Entonces, hablan del 96 porque son los ministros de Fujimori. Ese es todo el problema. El problema es que ellos creen que Fujimori sigue y quieren traerlo de masa. Ese es todo su problema. Es un problema político. ¿Esta situación podría llevar a que el Ministerio de Transportes les retire la señal del permiso para transmitir? No, esto lo que va a tener nada más es como que la policía los tiene que desalojar inmediato. Eso es todo lo que tiene que suceder. ¿Usted va a proceder al desalojo? Muchas gracias por este reportaje. Muchas gracias. Bien. Ha sido todo lo que el señor Regado Parker ha querido comentar. Nosotros vamos a ir informándole de todos los detalles, desde todos los bandos de esta pelea, de esta lucha por la administración de Panamericana Televisión, que ha puesto a la televisión peruana en una situación tan lamentable. Vamos a seguir con el programa y, interrumpiendo, vamos a poder contactar con los distintos lugares donde se vaya produciendo la noticia. En marzo de este año, el gobierno peruano, 855, se cortó la transmisión del programa Panorama y entraron las imágenes de una película que, además, tenía encima el ONG, la voz de Jessica Tapia. Tenemos el video, señor director. A inicios de los años 80, ocurrieron tres de los crímenes más deplorables cometidos por las Fuerzas Armadas durante la guerra contra la subversión. El asesinato de seis evangelistas, la desaparición del periodista Jaime Ayala Surca y el hallazgo de 70 cadáveres en las fosas de Pucayaki. El responsable de estas atrocidades fue un militar llamado Álvaro Artaza de Arsén, un infante de marina al que sus víctimas solo conocieron con el apelativo de camión. Este hombre habría evadido la justicia planificando fríamente un autosecuestro que aún hoy... La voz que se escucha en realidad es la voz de uno de los reporteros que narraba un reportaje. Eso seguía transmitiéndose y salió ya en mudo. Aproximadamente 20, 23 minutos estuvo la señal de Panamericana muda al aire y luego entró ya la voz de los actores de la novela o de la película que la administración Schultz ha puesto. Lo que más o menos tenemos averiguado hasta el momento es que aprovechando que no había más que un solo guardián en el morro solar, un solo guardián de parte de la administración de Delgado Parker en el morro solar, la gente de Schultz ha llegado al morro solar y ha tomado el morro. Hace unos minutos en conferencia de prensa el señor Pedro Arbulú del grupo Schultz ha dicho que ellos no han hecho otra cosa que desconectarlo conectado y conectarlo desconectado. Filósofo el señor Arbulú. Vamos a ver esa conferencia de prensa. No tengo ninguna razón al respecto. Señor, ¿cómo han logrado restablecer la señal? Bueno, simplemente he comandado un técnico de la empresa a supervisar los equipos del morro. Veíamos que estaban en total abandono y como no pueden estar en total abandono equipos que valen muchísimo dinero, hemos hecho lo que se debía hacer desde el punto de vista técnico, ya que el control maestro se maneja en la avenida de equipa y hemos unificado la señal. ¿Qué ha hecho el técnico? ¿El técnico qué es lo que ha hecho, perdón? No lo he entendido bien. El técnico lo que ha hecho es desconectar lo que ilegalmente estaba conectado y conectar lo que debía estar conectado. O sea, desconectó la señal que transmitía desde Alejandro Tirado hacia... Correcto. ¿Esto con qué autorización? Con la que acabo de decir, con la resolución directora. Pero lo que ha dicho es que la Corte Suprema va a decidir, no ha dicho que las autoricen de una vez. No, yo no le he dicho eso. Yo lo que he dicho es que la conexión se ha hecho en base a una autorización directora del Ministerio de Transportes. ¿La conexión que usted ha hecho cuenta con la autorización actualmente del Ministerio de Transportes? Del año 96. No, pero son otros ministerios. ¿El actual ministro sabe de esta conexión? ¿Ha autorizado esta conexión? No hay dos ministerios en el Perú. Hay un solo ministerio, que es el que ha autorizado a la señora del año 1996. La oficina principal de la oficina está en la guía de Quispa. El control maestro está en la guía de Quispa. Y nunca le dio a transmitirse desde Alejandro Tirado. Lo que estaba ocurriendo desde hace 15 días, a vista y paciencia en el Ministerio de Transportes, era que se estaba transmitiendo ilegalmente una señal de Alejandro Tirado. Desde hoy, la señal que se viene transmitiendo es una señal legítima, amparada por la ley. Señor Schultz, ¿usted puede confirmar que no ha habido ningún acto de violencia, ningún tipo de enfrentamiento a la hora de esta conexión? No, en la conexión ha habido un técnico y la ha realizado. Yo tengo entendido que, aparentemente, no podría yo dar más detalles, pero aparentemente el señor Delgado dejó de pagarle a los vigilantes hace muchos días y estos se han ido retirando por falta de pago. Y en el momento que ha ido el técnico, verdaderamente lo que ha habido es simplemente una situación en la que no ha habido absolutamente ninguna serie de constitución. Ustedes vayan y lo chequeen, no lo vayan a inventar por ahí a un herido. Vayan ustedes y chequeen, vean pues, ahí hay un resguardo policial también, ¿no? Habría que preguntarle al resguardo policial. ¿Usted lo acarta totalmente? Sí, yo tengo entendido que la policía ha estado presente durante todo el día, como siempre lo está. Si hubiera habido algún incidente, habría, pues, evidentemente una comunicación de parte de ellos, ¿no? La información que tenemos confirmada es que la incursión, en efecto, fue de 15 personas. 15 personas enviadas por la gente de Schutz entraron al local del Morro Solar, a hacer la nueva conexión en el Morro Solar. Pero no ha habido intervención policial respaldando a ninguno de los dos bandos. Ahora sí, vamos a un contacto con Jerónimo Centurión. Jerónimo Centurión está en la puerta del local de Alejandro Tirado, de Panamericana Televisión. Jerónimo. Hola, Cecilia, buenas noches. Adelante, buenas noches. Estamos en el local de Alejandro Tirado a la espera de que nos confirmen si la administración de Genaro Delgado Parker, quien emitía sus señales de aquí, va a dar conferencia de prensa o no. Podemos informarte que la primera persona en llegar, luego de que se cerrara la señal del señor Delgado Parker, fue efectivamente el señor Genaro Delgado Parker. Luego llegó Gustavo Delgado y hace unos minutos se acaba de retirar Alejandro Guerrero. La información que podemos manejar desde acá es que el equipo de prensa que administra, que está bajo las órdenes de Genaro Delgado Parker, está abocada en estos momentos a investigar si efectivamente han ocurrido o no enfrentamientos y actos de violencia en el Morro Solar. En estos momentos podemos ver al señor Alejandro Guerrero retirándose del local de Panamericana Televisión, el local de Alejandro Tirado, como te dijimos, según la información que manejamos desde aquí, para confirmar si efectivamente han ocurrido o no enfrentamientos en el Morro Solar al momento en el que la administración de Schutz reconectó la señal de Panamericana Televisión. Esa es la información que podemos darles desde aquí. Adelante Cecilia. Muy bien Jerónimo, muchísimas gracias. Ese es el despliegue que nosotros estamos haciendo para establecer qué es lo que realmente ocurrió y sobre todo tratar de averiguar qué es lo que va a ocurrir con Panamericana Televisión. Tenemos más información, pero ahora le damos pase a Andrea y a Homero. Ellos están listos para el sorteo de Zutinca. Suerte, nosotros regresamos. Eso en armonía con las decisiones judiciales que nos restituyen la administración, en nuestra calidad de legítimos propietarios, y que ha sido respaldadas por la última decisión expedida por el nuevo juez del Coro Norte, que ha ordenado finalmente que el expediente se remita a la Corte Suprema, la cual definirá si Panamericana Televisión debió ser demandada en Lima, donde domicilia, o en el Coro Norte. Quiero ceder la palabra a Ernesto Schutfren, para que haga algunas, digamos, puntualice algunos temas de suma importancia. Buenas noches. Yo quiero, en primer lugar, dejar constancia que en el plano laboral nuestra administración reafirma su compromiso con todos los trabajadores de Panamericana Televisión, respetando sus derechos y además su decisión de mantenerse al margen de la disputa judicial. En ese sentido, respetamos la posición adoptada por los trabajadores de mantenerse neutrales y buscar en salvaguarda de la empresa la alternativa de una administración profesional, apolítica y al margen de cualquier disputa. Espero que esta posición conciliadora no sea interpretada como una muestra de debilidad, sino como lo que es mi única y auténtica preocupación por el futuro de esta empresa y de sus trabajadores y colaboradores. Espero también que en esta oportunidad, las autoridades políticas, en primer lugar, las del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, permitan a esta empresa y a sus trabajadores laborar normalmente, y en segundo lugar, a las autoridades del Ministerio del Interior y de Justicia, que no permitan ni avalen nuevas maniobras dolosas del usurpador de al frente. Yo estoy muy complacido que ya los televidentes tienen una única señal. Desde este momento nos hemos puesto a trabajar y esperamos, pues, muy pronto recuperar nuestra posición como empresa y como medio de comunicación líder del Perú. Le deseo la palabra a mi abogada, la doctora Rosario Fernández. Buenas noches, señores.